El congreso a la palabra es una fiesta, es una fiesta mije, es una fiesta ayub. Todos nos regresamos con un gozo profundo de que pues hemos estado más de cerca con nuestra gente, pastores, iglesias, autoridades. El congreso nos une. Muchos pastores, muchos líderes, muchas iglesias participaron en este congreso. Algunos prepararon por la alimentación, algunos dieron por económicos. Está Dios trabajando ahí, obrando a través de la traducción de la Biblia con nuestro idioma. Nuestra visión es las sagradas escrituras traducidas, transformando la vida de los pueblos indígenas. Esto ayuda muchísimo, la gente se va con esa idea, con esa mentalidad, va abrazando eso de que soy valioso. Mi lengua vale, mi cultura vale, no porque sea un indígena valga menos o no valga nada. Estos congresos nos están sirviendo tanto para abrir la mente de las personas, como para unirnos como cristianos también, como pueblo evangélico. Nuestro Dios es un Dios diverso, nosotros como indígenas de la etnia ayuc, somos una etnia con cultura, con vestimenta colorida. Y yo estoy seguro que Dios está feliz, le agrada con todo lo que estamos haciendo y con lo que somos. Nuestra identidad es esto, color, sabor, que es la gastronomía. Los hermanos están trabajando, están echándole ganas y queremos aprender más. Como están traduciendo en Mije, la Biblia va a ser de gran bendición para mí y para todos los hermanos. Que esa palabra se traduzca en Mije, la palabra de Dios. Desde que se ha empezado el trabajo con la UNTI, se han visto grandes avances en la traducción de nuestro idioma ayuc. Y es de mucha bendición lo que se está haciendo el equipo aquí en la zona, en San Juan y Chicobi. Han visto, han oído, se llevan ese mensaje a su iglesia, a sus comunidades y sabemos que esto se va a ir extendiendo. Primero Dios y, bueno, esperamos que esto pueda seguir abarcando más comunidades y más gente. La traducción es el amor de Dios revelándose, manifestándose a nuestras vidas, a nuestro vivir diario. Porque eso nos afecta en todos los sentidos. Dios se ha revelado de una manera especial a nosotros. Como lo decía el apóstol Pablo, nos ha tenido por dignos poniéndonos en este ministerio. Hay pastores que nos han dicho, estamos orando por ustedes, estamos con ustedes. ¿Qué necesitan? Otras iglesias, hermanos, han participado dándonos especies, nos dan especies. De maíz, frijol, o a veces estamos trabajando como equipo en la oficina y nos traen tamales, atoles. Y ese hermano anima en los momentos difíciles, recordamos, y anima a ese hermano. Es una responsabilidad para mí enseñar a los demás que se siga traduciendo, que se siga formando líderes, pero que enseñen nuestro idioma para que sea un liderazgo autóctono. Es muy bonito. Para mí es un ministerio, y ministerio en mi iglesia, con mis hijos. Pues indígenas somos nosotros, ¿no? Indígenas es la gente que vive en su tierra, indígenas es la gente que se apropia, que se enorgullece de lo suyo, de lo que, con lo que ha nacido, con lo que Dios le ha dado, le permitió nacer, ¿no? El trabajo que tenemos, la gran comisión que tenemos, que Jesús nos dejó, ciertamente es el ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Como traductor, vale la pena sufrir, esforzar, invertir. Yo como mi hija, pues, esta es mi misión, yo creo que Dios me ha puesto aquí como mi hija. Esa es mi misión de llevar el Evangelio en mi hija. ¿Por qué? Porque es lo que nos ha mandado Dios, ¿no? Llevar el Evangelio en nuestro propio idioma.